La policía desalojó a más de mil personas que invadían un terreno en el barrio Mateguada, de apartados. Aún no aclaraba el día y la policía los alertó para que abandonaran el predio. Muchos salieron de manera voluntaria, pero otros se opusieron. En diferentes puntos, las autoridades bloquearon el ingreso al barrio mientras continuaban el operativo. Cuatro de la mañana está el ESMAQI, desde las cuatro de la mañana. A sacarnos como unos perros, como unos delincuentes, nosotros somos delincuentes. Con maquinaria amarilla, derrumbaron los cambuches y le prendieron fuego a lo que encontraban. Las mujeres angustiadas por la situación exigieron sus derechos. Son los que me tienen con el corazón partido, nada más. Yo tengo hijos, necesitamos una casa. Ya somos desfrazados, nos tocó salir de sus casas, buscamos los nuevos horizontes y seguimos en las mismas cosas. Durante varias horas, los operarios de la administración municipal adelantaron limpieza del terreno, mientras las personas insistían en regresar. ¡Tenemos un hielo! ¡Tenemos un hielo! Todo apartado fue hecho a base de invasión, entonces nosotros también queremos una oportunidad para nosotros. Nosotros todo está muy costoso, el arriendo, uno trabaja para pagar arriendo. Las autoridades mantienen la custodia del predio para evitar que sea invadido. Mientras tanto, los inconformes esperan alrededor con el objeto de ingresar nuevamente. Porque la voz del pueblo es la voz de todos. Y si todo el pueblo se une, vamos a ganar esta batalla.